Muy bien, entonces muy buenas tardes para todos mis queridos concejales que aprecio muchísimo y que les deseo lo mejor del mundo Señora Secretaria, con el llamado listo y verificación del córum, por favor Siendo las 5.03, damos inicio a la sesión extraordinaria programada para el día de hoy Acero Espinosa, Pedro Pablo, Antenor Velosa, Susana, Beltrán Hernández, Francisco, Borrego, Abarcon, Jairo, Castañeda, Baracaldo, Juan Carlos, Chisco, Rodríguez, Javier, Ricardo, Díaz, Caballero, Javier, Enrique, Durán, Rubio, Yanet, García, Correa, Henry, Moscoso, Gordillo, Álvaro, Andrés, Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela, Rodríguez, Díaz, Francisco, Presente Sánchez Vázquez, Juan Manuel, se excusa porque no alcanzó a llegar a la sesión Tenemos cuárum de laboratorio y decisorio con 12 concejales presentes Muy bien, señora Secretaria, damos a conocer el orden del día programado para el día de hoy Orden del día, sesión extraordinaria, abril 12 de 2019 Primero, verificación del cuárum Segundo, lectura y aprobación del orden del día Tercero, himno del municipio de Tavio Cuarto, decreto número 015 del 11 de abril de 2019 Por medio del cual se prorrogan las sesiones extraordinarias del Honorable Consejo Municipal de Tavio, Cundinamarca Convocadas a través del decreto 012 del 26 de marzo de 2019 Quinto, resolución número 013 del 12 de abril de 2019 Por medio del cual se asignó una ponencia y se dictan otras disposiciones Muy bien, señora Secretaria Siguiente punto Ah, perdón, perdón, qué pena Se somete a consideración el orden del día Sigue en consideración el orden del día Aprueban los concejales el orden del día Se aprueba con 12 votos de los 12 concejales presentes Siguiente punto, señora Secretaria Himno del municipio de Tavio Rodeado por montes y el pico de Huayca En valle apacible remando de paz El pueblo de Tavio es fiel a su historia Que sabe a terruño y a vida de hogar Que sabe a terruño y a vida de hogar En lo alto del monte está Santa Bárbara Con bella capilla, con bella capilla, joya colonial Sus fieles devotos desgranan plegarias Que suben el cielo y alejan el mar Rodeado por montes y el pico de Huayca En valle apacible remando de paz El pueblo de Tavio es fiel a su historia Que sabe a terruño y a vida de hogar Que sabe a terruño y a vida de hogar Siguiente punto, señora Secretaria Decreto número 015 del 11 de abril de 2019 Por medio del cual se prorrogan las sesiones extraordinarias Del Honorable Consejo Municipal de Tavio, Cundinamarca Convocadas a través del decreto número 02 del 26 de marzo de 2019 Procedo a dar lectura El alcalde municipal de Tavio, Cundinamarca En uso de sus facultades constitucionales y legales En especial las conferidas por la ley 136 del 94 En sus artículos 91 y 93 Modificada por la ley 1551 del 6 de julio de 2012 Artículo 29 de más normas concordantes Y considerando Que mediante decreto número 02 del 26 de marzo La presente anualidad se sitúa al Honorable Consejo Municipal A reuniones extraordinarias del 28 de marzo al 12 de abril de 2019 Que a la fecha de la Corporación pese a haber despachado los temas propuestos En el decreto mencionado en el inciso anterior Se requiere tocar otros de su competencia Que igualmente se hace necesario no sólo ampliar el término Para el cual fue convocado Sino presentar otro proyecto de acuerdo Así como tratar temas requeridos por la Policía Nacional Referente al que hay las margaritas Los cuales se detallarán en la parte correspondiente de este decreto Por lo expuesto, decreta Artículo 1 Prorrogar las sesiones extraordinarias Mediante las cuales se convocó al Honorable Consejo Municipal De Tavio, Cundinamarca A través del decreto 02 del 26 de marzo de 2019 Hasta el día martes 30 de abril de 2019 Inclusive en el horario de sesiones establecido por la Mesa Directiva Para la actual vigencia Artículo 2 La Corporación Edilicia Municipal De Tavio, Cundinamarca Durante las sesiones extraordinarias Se ocupará de los siguientes temas Primero, proyecto de acuerdo Por medio del cual se adiciona El presupuesto de rentas y gastos De la vigencia de 2019 Los recursos del balance de la vigencia fiscal 2018 Segundo, tema relacionado con el CAI Las margaritas De conformidad a solicitud radicada En el Consejo Municipal Bajo el número 066 del 4 de marzo de 2019 Y Ventanilla Única 2019 99, 99, 99, 90, 17, 79 Hay meses para lo cual señalará el día y hora para el efecto Artículo 3 Allí que se copia el presente decreto Al Honorable Consejo Municipal de Tavio, Cundinamarca Para su conocimiento y demás fines pertinentes Así como los deportes de los temas incluidos Artículo 4 El presente decreto rige a partir de su expedición Comuníquese y cúmplase Y firma el señor alcalde municipal Muy bien, señora secretaria Siguiente punto Resolución número 013 Del 12 de abril de 2019 Por manera cual designó una ponencia Y se dictan otras disposiciones El presidente del Honorable Consejo Municipal De Tavio, Cundinamarca En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias En especial las que le confiere La ley 136 del 94 La ley 1551 de 2012 Y los artículos 92 y 98 Del acuerdo municipal 005 de 2017 Y considerando Que el día 11 de abril de 2019 El alcalde del municipio de Tavio Doctor Rubén Darío Acero García Mediante decreto número 015 del mismo día Prorrogó las sesiones extraordinarias Del Honorable Consejo Municipal de Tavio, Cundinamarca Citadas mediante decreto número 012 Del 26 de marzo de 2019 Que conforme el numeral primero Del decreto número 015 de 2019 El Consejo Municipal se ocupará Del proyecto de acuerdo Número 06 de 2019 Por medio del cual se adiciona El presupuesto de rentas y gastos De la vigencia de 2019 Los recursos del balance De la vigencia fiscal 2018 Que en virtud de lo previsto En los artículos 92 y 98 Del reglamento interno Del Consejo Municipal Corresponde a la presidencia De la corporación Tanto la designación Del o los ponentes Para primer y segundo debate De los proyectos de acuerdo Como certificar la unidad de materia De los textos sometidos A consideración Que el artículo 98 Del citado acuerdo Número 005 de 2017 Establece que corresponde A la presidencia de la corporación La competencia de establecer El término para designar Los ponentes Que el revisado El proyecto de acuerdo Número 06 de 2019 Se encuentra que el mismo Presenta unidad En las disposiciones Que se proponen A consideración Del Honorable Consejo El mérito De lo anteriormente expuesto Resuelve Artículo primero Certifíquese la unidad De materia Del proyecto de acuerdo Número 06 de 2019 Por medio del cual Se adiciona El presupuesto De rentas y gastos De la vigencia de 2019 Los recursos Del balance De la vigencia fiscal 2018 Presentado a consideración Del consejo Por el señor alcalde Doctor Rubén Darío Acero García Artículo segundo Nómbrese como ponente Para primer y segundo debate Del proyecto de acuerdo Número 06 de 2019 Al concejal Luis Francisco Betrán Hernández Artículo tercero La presente resolución Rige a partir de la fecha De su expedición Y será notificada En la sesión celebrada En la fecha Notifíquese Comuníquese Y cúmplase Muy bien Señora secretaria Mis queridos concejales Entonces Como lo pueden observar Pues tenemos más trabajito Por nuestro municipio Entonces ha votado El orden del día Y siendo las 5 y 12 De la tarde Damos por terminada La sesión programada El día de hoy Y estaremos informándole Cuando realizaremos La próxima sesión extraordinaria Muy buenas tardes Concejales El día de hoy